Luego de la denuncia realizada mediante su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, anunció que ya fueron interpuestas las acciones legales con una queja entregada a la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. Quiero informarle a toda la afición de la Alianza Petrolera que por instrucciones mías hemos presentado junto con el abogado, el doctor Carlos Buitrago, una queja formal por un video en el cual vemos entrar al asistente técnico del Deportivo Cali después de haber sido expulsado en el partido al camerino de los árbitros. Esta queja fue presentada ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. Adicional, debido a los errores garrafales que hemos visto en el arbitraje continuamente, en los partidos que hemos disfrutado tanto de local como de visitante, cada vez que hemos tenido la oportunidad, nos hemos quejado de estas decisiones ante la Comisión Arbitral. La cual se espera obtener respuesta frente al video expuesto por él mismo, donde se veía al asistente técnico del Deportivo Cali y por otras acciones arbitrales con presuntas irregularidades. Hemos recibido de ellos notificaciones donde nos dan a nosotros la razón, pero desafortunadamente una vez finalice el encuentro, pide el árbitro y el marcador haya sido resuelto, nada se puede modificar. Esperamos que con estas medidas no solamente defendamos a la Alianza Petrolera, que es mi obligación y la obligación que tenemos también como dirigentes, de defender todo el fútbol colombiano. Finalmente, el presidente de la Máquina Amarilla recalcó su compromiso con el equipo y la responsabilidad de velar por las acciones transparentes en cada encuentro deportivo.